Ya lo dijo Alejandro Alcoba el día de su presentación, hay que fichar un 5 referente de la categoría y Albert Sabat, nuevo director de juego local, lo reitera. Es importante tener algún 5 importante, algún pivot por dentro que sea poderoso, eso creo que sí que es importante y luego tener algún tirador por fuera también creo que es importante, pero estoy seguro que lo tendremos y que tendremos un muy buen equipo. A un base muy importante, a un pivot muy importante y a partir de ahí construir lo que será alrededor de ello el equipo. Sabat busca pareja de baile y con la confirmación de que definitivamente Burgos no sale en la categoría, el club baloncesto Tizona es el mejor sitio donde buscar. Después de tres temporadas juntos consiguiendo tres ascensos a ACB, el nuevo base del Merilla baloncesto lo tiene claro, Sabat quiere a Taylor Copenrat en su equipo. Sí, he hablado con él, pero bueno la verdad es que no sé muy bien qué hará, la verdad es que lo he intentado convencer y bueno, a ver qué decide. Esperemos que el catalán sepa persuadir a su compañero de faena si el Javier Inbroda pueda disfrutar de una de las parejas más letales de la Léboro en los últimos años. Si definitivamente Copenrat no es el elegido, suenan con fuerza jugadores como Guerra del Forza Lleida y un promedio de 12 puntos por partido o de la Fuente del Valladolid. Además de los nombres que han sonado hasta ahora como Héctor Manzano o incluso Hernández Sonseca. En lo que se refiere al cuerpo técnico, el segundo entrenador Javi Muñoz regresará a su tierra por motivos personales y Alcoba tendrá que suplir su baja entre técnicos locales o buscar en el mercado nacional a un hombre con experiencia. Martínez Duarte, preparador físico del decano, también suena como posible baja del staff melillense. De modo que toca seguir trabajando.